En el mar Es tu voz que me llamó y me pidió que me entregara a mis hermanos Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió Y solo pienso ahora Señor en repetirte Padre nuestro que creemos, Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que creemos, Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que creemos, Padre nuestro que ofrecemos Cuando vaya a tu lugar, conmigo te quiero llevar A mi familia y a mis amigos y seguirte Porque tú eres el amor, porque tu nombre es la verdad Porque jamás me cansaré de repetirte Padre nuestro que creemos, Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que nuestras manos, hermanos Padre nuestro que creemos, Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que nuestras manos, hermanos Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que ofrecemos Cuando miro alrededor, Señor me cuesta comprender Me siento sola y al hablar, me quemo un poquito Se confunde con dolor, Señor la dicha de saber Que estás de nuevo junto a mí, te necesito Padre nuestro que creemos, Padre nuestro que ofrecemos 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 Padre de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya!